Luego de asegurar que México tendrá una participación importante en la cumbre de cambio climático que se realiza en París, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Enrique Pérez Gómez, descartó que el recorte del 29% a oficinas centrales afecta al Estado. Indicó que será hasta el mes de enero cuando conozcan el presupuesto que le será asignado y las estrategias que deberán poner en marcha para hacer frente a las necesidades en el Estado. Mira, los recortes obedecen a una política de saneamiento financiero. Sabremos en enero cómo va a estar nuestra asignación de recursos. Sí les puedo recordar que los últimos tres años hemos sido una delegación que ha estado en los primeros lugares de obtención de recursos. Trabajamos muy apegados, muy en conjunto con el gobernador. Es muy importante que lo digan con el gobernador del Estado de Campeche, Alejandro Moreno. Hay una sinergia muy buena, se trabaja muy bien, se respeta y se va sobre los compromisos del presidente y se va también en conjunto con las decisiones del gobernador. Recordó que en el 2015 recibieron recursos superiores a los 11 millones de pesos, de los cuales 4.6 millones de pesos fueron para el programa Empleo Temporal y 4 millones de pesos para las unidades de manejo, por lo que confían que en el 2016 se reciban recursos similares, a fin de proteger al medio ambiente y la economía de los campechanos. Lo que esperamos es que se traduzca en mayores recursos para los programas que manejamos, tanto Empleo Temporal como las sumas. Con imágenes de Fernando Ech, Elsie Martínez, Telema Noticias. Telemar, reflejando tus emociones.